No me dije, no piensas lo que dice, no ves que la vida es como un columpio Ya no sube, se siente bonito, pero cuando va a caer, eso ya le bruto Ya no es, ya no es, ya no es, ya no es Hoy te encuentro repetida, perdiendo tu vida, un poquito bien conmigo Ya no es, ya no es, ya no es, ya no es Hoy te encuentro repetida, perdiendo tu vida, un poquito bien conmigo Ya no es, 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 ya no es Hoy te encuentro repetida, perdiendo tu vida, un poquito bien conmigo Hoy te encuentro repetida, perdiendo tu vida, un poquito bien conmigo Hoy te encuentro repetida, perdiendo tu vida, un poquito bien conmigo Hoy te encuentro repetida, perdiendo tu vida, un poquito bien conmigo Hoy, mamá y mamá